hola hola mis binarios emprendedores favoritos hoy les voy a enseñar cómo enviar este pdf adjunto a un email en el vídeo pasado si tú no lo viste que está apareciendo aquí la carta modificamos o más bien creamos un módulo donde va a estar notificando de manera automática cada vez que el stock esté llegando a su límite pero se enviaba la información dentro del body del email en este caso vamos a enviar algo muy parecido un correo electrónico pero va a venir adjunto este pdf con el producto modificado no sólo puede ser producto puede ser un nuevo cliente un nuevo proveedor la orden de compra la orden de venta lo pueden acomodar a su emprendimiento en este caso vamos a ir despacito porque recuerden que primero es explorar la herramienta y después ya nos lanzamos con algo más pues avanzado verdad yo quiero que vayan aquí poco a poco y pues no tengan miedo de explorar y si todavía tienen dudas ahí yo estoy en la cajita de los comentarios también me hace muy muy feliz recibir todos sus comentarios felicitaciones y que sobre todo me digan o me cuenten en su emprendimiento de qué país me están viendo y bueno y sobre todo que se unan a la comunidad binaria si tú eres nuevo por aquí suscríbete serás muy bienvenido nada más dime ahí en los comentarios soy nuevo para que te dé tu bienvenida y también te ubique aunque somos ya un poquito aquí en el mundo binario y ha ido creciendo si identifico créanme quién me escribe que me pregunta quién está haciendo la aplicación y pues bueno sin más vamos a nuestro app sheet y pues bueno vamos a entrar a la herramienta ya aquí estoy explorando mi mi data sobre el reporte lo vamos a hacer sobre esta tablita que es la de productos verdad si yo voy a mi hoja de cálculo es esta muy bien y entonces voy a darle clic aquí en automatización donde está el robot citó verdad y le vamos a dar ni voz aquí es donde voy a generar mini voz voy a darle un nombre para identificar este proceso verdad y le voy a dar a mi voz un nombre el nombre que le voy a dar va a ser send product report pdf ok le voy a dar enter o crear nuevo bot y se va a ir a esta pantallita donde voy a configurar un evento le voy a dar clic en generar nuevo evento y voy a darle send product report pdf yo sé que está un poco largo pero es mejor llevar una nomenclatura y un orden verdad y sobre qué tabla lo voy a hacer sobre productos sobre todas mis tablas que tengo aquí me van a aparecer para elegirlas yo lo voy a hacer sobre productos y puedo darle que cada vez que cambie un dato o de manera programada no fíjense cómo cambia el iconito a un reloj no porque aquí cuando se cumple la condición de cada vez que se agregue un registro o cada vez que sea de manera diaria semanal o mensual no yo le voy a dar cada vez que envíe o cambie un dato en mi producto pues me notifique porque lo quiero al instante o saber que me notifique no puedo colocar una condición de específicamente un producto o un rango de precio ok porque probablemente mi producto cueste no sé 100 pesos y le ponen un precio muy alto pues ahí necesito sí que me notifique yo le voy a dejar esto así tal cual y le voy a dar nuevamente aquí agregar un paso cuando le doy un nuevo paso le doy send bueno un nombre también send product report pdf este verdad le voy a dar enter selecciono y aquí va a decir correr una tarea le voy a dar crear nueva tarea luego le puedo cambiar el nombre verdad pero por el momento lo voy a dejar así y le voy a dar send an email si yo lo dejo tal cual nada más aquí agregó mi dirección de correo electrónico que es axel punto salmex arroba arroba gmail.com verdad cuando yo coloco eso podría agregar más destinatarios pero yo sólo voy a dejar ahí esto si yo lo dejo tal cual así va a enviar la notificación por correo electrónico únicamente sin nada adjunto aquí está la clave le vamos a dar clic de desactivar y use default content y se va a habilitar esto estas opciones donde podemos colocarle un email subject y aquí en email email subject podemos darle reporte de del producto reporte de producto yo creo está bien y aquí este hola se ha modificado un dato al producto se adjunta reporte ok se le puede colocar una copia o una copia oculta por el momento eso no nos está sirviendo o no no se requiere pues lo más importante es el reporte verdad vamos a darle que más podemos darle aquí en attach attachment content type podemos darle un pdf que es lo que vamos a hacer ahorita pero también podríamos generar un xml un json son formatos más avanzados que en algún punto los vamos a ver por el momento vamos a dar el pdf no el el más común y le vamos a dar este template verdad pero no tiene nada como se va a generar y lo va a ser de manera automática le vamos a dar clic aquí en create se va a estar generando nuestro template y nos va a dar un nombre aquí genérico el cual recomiendo no se cambie si necesitamos modificarlo le vamos a dar clic en view y se va a abrir nuestro documento en la nube que se va a estar guardando en google drive no se preocupen no modifiquen nada de esto y por ejemplo aquí me está mostrando más datos porque esto lo toma lo está tomando de las relaciones que yo tengo con la tabla de producción de los pedidos y del resumen si yo no necesito nada de eso no se preocupen ustedes eliminen lo eliminen lo con confianza y vamos a cambiarle cosas muy sencillas podemos colocar más adelante logotipo cambiar la letra que yo les voy a enseñar pero necesitamos ir paso paso a paso ok mis binarios reporte de producto y aquí podríamos darle sólo para que vean cómo se maneja muy sencillo le di negrita cursiva y subrayado voy a cambiar incluso el color para que vean que es muy sencillo le voy a dejar rojo ok y supongamos que aquí voy a poner el hashtag de salsitas muy mexicanas únicamente para que veamos que se están agregando todo de forma correcta y voy a darle un emoji un corazoncito y listo le voy a no es necesario guardarlos está guardando automático porque recuerden que son las ventajas de las de la nube de usar google drive entonces no tengan miedo de cerrarlo el reporte ya está guardado en cuanto diga o muestra la nubecita con una palomita muy bien entonces ya está aquí como vamos a demostrarle el attachment name es decir cómo va a tener el nombre del producto le vamos a dar clic en producto reporte de producto verdad reporte de producto muy bien y aquí podemos especificar que si se va a adjuntar y no y se va y no se va a archivar o adjuntar y archivar le voy a dar no especificar pero si ustedes no quieren estar guardando esta información pues denle que sólo se adjunte más no se archive ok muy bien más adelante voy a enseñarles todo estas opciones por el momento estamos experimentando entonces vamos paso a paso le vamos a dar clic en save y en este caso ya vamos a probar nuestra aplicación después de que se guarde les voy a mostrar cómo es que se recibe ese correo electrónico bien aquí entonces voy a abrir app sheet y voy a modificar por ejemplo la salsa bola le voy a dar editar verdad y le voy a decir no voy a cambiar precios sólo voy a decir que el mínimo de stock para que me notifique pues que me diga no sé no le voy a dar cancelar bueno si lo voy a dar a este el mínimo de stock le voy a dar que me notifique a los 10 de mínimo de stock le voy a dar save ok se está sincronizando en cuanto termine de sincronizarse va a tener que enviar ese correo voy a abrir mi correo electrónico y aquí debería recibir un nuevo mensaje ahí está reporte de producto como lo configure verdad y ahí me debería estar enviando el reporte ahí está pasando algo porque no se está adjuntando ahorita vemos de hecho ya ya podríamos saber que si se envió el reporte ahí está nuestro nuestro reporte más no se está enviando o más bien no se está adjuntando nuestro reporte es algo que pasa voy a deshabilitar esto ahorita les les explico para qué podría servir esto del disabled time stamp recuerden que esto vamos explorando los juntos pueden sufrir cambios hay veces que así también está este mostrando actualizaciones entonces voy a probarlo de nuevo vamos a abrir mi aplicación y voy a modificar nuevamente para que detecte ese cambio entonces van a ser 15 le voy a dar save ok lo voy a dar actualizar y ya debería recibir el correo electrónico con el pdf y si no seguimos explorando entonces aquí fíjense qué tan rápido es porque aquí ya recibo el producto y bueno más bien el email y ahí ya tengo mi pdf ok eso es lo que me estaba fallando entonces este pdf incluso yo ya lo veo aquí de momento en esta parte pero si yo lo por ejemplo lo guardo en un archivo o lo copio pues ya lo tendría lo voy a guardar en un archivo y fíjense que está el nombre de reporte de producto le voy a dar guardar y ya tengo el reporte entonces reporte ahí está y es un pdf si yo lo envío pues se va a enviar a el contacto que yo requiera ok ahí podemos ver que está el corazoncito el de salsitas muy mexicanas la imagen ok y más adelante vamos a poder armar ese producto no sólo de producto sino vamos a poder armar una orden de compra incluso firmada una orden de venta un tracking de un camión si es que tienen algún negocio o emprendimiento de ese estilo muy bien mis binarios eso fue todo si tienen alguna duda ahí voy a estar en la caja de los comentarios y cualquier cosa pues ahí estoy yo siempre disponible cuídense mucho bye bye